Buenas tardes, muy buenas tardes licenciada Ariela Cáceres, nuevamente HCH puede decir misión cumplida. Gracias al llamado que los habitantes de la colonia Villa Cristina han realizado, pues los elementos de Energía Honduras han llegado al lugar. Buenas tardes caballeros, ya ustedes están trabajando en el poste del tendido eléctrico que aquí mantenía sin luz a más de 50 viviendas. Sí, buenas tardes, nosotros ya llegamos al lugar, ya vamos a repararle a la gente para que tenga el servicio eléctrico, pero sería bueno que la gente reporte porque si nos mandan un reporte nosotros no entienden. Pero así aclaramos, los vecinos aquí en el sector dicen que en reiteradas ocasiones han hecho el llamado y que no han tenido una respuesta positiva. Lo que pasa es que nosotros los basamos a reportes, si ellos hubieran llamado el 23, ellos ya tuvieran energía desde el 23. Bueno, aquí vamos a, venga madre, ¿desde cuándo ustedes hicieron el llamado a las autoridades? Nosotros estamos llamando desde el 23 de diciembre, hasta hoy fue que se nos han, gracias a Dios nos han contestado, gracias a HCH también que se nos ha hecho presente aquí. Nosotros le agradecemos a ustedes también de nuestra parte porque nosotros, si nosotros no los hubieran escuchado hoy hubiéramos recibido año nuevo también en oscuras. Bueno, ahí está la aclaración, ellos sí han llamado desde el día 23 de diciembre, es así caballero, corrobórenos ustedes esta información. Bueno, la vecina dice que ya llamó, pero realmente yo no llamé, pero sí desde el 23 a las 2 no hay luz aquí. Bueno, ahí está. Y sí, pues lo importante aquí es que ya hay una respuesta positiva en el lugar. Ya si ustedes ven en las imágenes que muestra mi compañero Johnny Duarte, elementos de energía Honduras están realizando la revisión del poste del tendido eléctrico. Y eso pues ya mantiene tranquilos a los vecinos porque ellos ya sienten que en horas más tardes, pues ellos ya van a tener este servicio por el que tanto habían denunciado, amiga. Sí, por muchos días estuvimos sin luz, estuvimos denunciando, estuvimos llamando a energía eléctrica desde el 23 como a las 4 de la tarde y nadie los escuchó el llamado. Bueno, ¿qué dice usted caballero? Nosotros venimos y rápidamente contestaron. Sí, gracias a ustedes vamos a tener las luces, la luz que nosotros necesitamos porque el 24 está más sin luz. Bueno, y los vecinos también decían que pese a que han llegado un poco tarde, Energía Honduras también le dan gracias y que así ellos esperan que sean en todas las colonias, que cuando se registre un problema lleguen a tiempo. Así es, estamos fielmente agradecidos con HCH en primer lugar, porque si no han nacido ustedes no nos escuchan el llamado, porque la verdad es que desde el 23 de diciembre estamos así, pero gracias a Dios ya desde hoy ya vamos a tener la luz nuevamente. Bueno, esto es licenciada Ariela Cáceres, abogado Pablo Gerardo Matamoros, Rina Leal. Ya se solucionó el problema, solo es desde que terminen de verificar lo que pasó en el poste y listo. Las personas aquí van a quedar con el tendido eléctrico con normalidad y ellos ya podrán desempeñar todas las actividades que se realizan con el tendido eléctrico. Ya ellos podrán tener luz en sus hogares, cocinar, planchar y realizar todas las cosas que se hacen con este servicio tan necesario. Si no tienen consultas, nosotros compañeros retornamos hasta los estudios principales de HCH Televisión Digital.